Sí, exactamente, en todo el país hay una enorme movilización de todos los sectores, estudiantes, docentes, no docentes, sindicatos, autoridades universitarias y comunidades universitarias en general, a la espera de lo que esperamos que en el Parlamento Nacional sea un freno al veto de Javier Milei a la destrucción de la educación pública. Las noticias que llegan es que esto se va a definir en el recinto, no hay una certeza ni del gobierno ni tampoco de la oposición, así que nosotros esperamos y confiamos hasta tanto tengamos la novedad cierta de qué es lo que ha ocurrido con el veto. Esperamos que los legisladores, y en especial los de San Juan, les estamos pidiendo hoy que estén a la altura de las circunstancias. Esto trasciende ampliamente una definición ideológica o partidaria, esto tiene que ver con defender un valor y un derecho que es la educación pública que en la Argentina tiene más de 200 años de historia y de conquista popular. Así que esperamos que nuestros legisladores nacionales estén a la altura. ¿Han mantenido algunas charlas desde lo que es la multisectorial con los legisladores? No, directamente no, pero sí esta movilización y este espacio público queremos usarlo justamente para interpelarlos públicamente y para que den cuenta también de su voto ante la ciudadanía una vez producido hoy. El futuro va a depender seguramente de muchas variables, y una fundamental es la movilización permanente y la defensa en la calle. Ayer tuvimos una buena noticia que el hospital que se quería cerrar en Buenos Aires finalmente no se cerró, el hospital de salud mental, y hubo un acuerdo con NATE para mantenerlo abierto. Esto demuestra que la lucha es fundamental para sostener las conquistas populares, y ese es el camino que las comunidades universitarias y los representantes sindicales hemos elegido en todo el país. El presidente ha decidido con todo su equipo ir por un ataque múltiple a la universidad, por los programas educativos, por los salarios de los trabajadores, y por el desfinanciamiento de los fondos de funcionamiento de las universidades, que son fundamentales para ciencia y técnica, la destrucción de los organismos de ciencia y técnica, el achatamiento de los salarios también de CONICET, y, bueno, esto es una realidad. Por eso es tan importante la unidad y que multisectorialmente demos una respuesta, porque el ataque es a todos los sectores de la universidad y la ciencia pública. Hicimos una movilización donde toda la comunidad, no solo la universitaria, sino la Universidad San Juanina, hizo un abrazo al sistema institucional, universitario, público y gratuito. Bueno, hoy día, a pesar de las inclemencias del tiempo, también hay una intención de hacer un abrazo a nuestra universidad y hacer un llamado de reflexión a quienes nos representan en el Congreso Nacional, que sean consecuentes con lo que el pueblo requiere, que es la educación pública y gratuita. Los tres diputados totalmente consultanciados vinieron a llevar más información, porque no solo, como les digo, la ley de financiamiento educativo es para lo que queda del año, pero lo fundamental es el presupuesto universitario de 2025, que está totalmente desactualizado con el pedido que ha hecho el sistema, el SIN, por ejemplo. Nos están otorgando en el presupuesto el 50% de los solicitados, lo cual no nos va a permitir funcionar como verdaderamente debe funcionar el sistema universitario el año que viene. Y bueno, los otros tres diputados les hemos enviado nota con toda la información, no hemos tenido respuesta al respecto. Gracias. 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 Gracias.